La comparación de estadios Entre clásicos rivales Es decir, que estadio es más lindo El de Nacional o el de Peñarol El de América o el de Chivas El de Gremio o el del Inter De Porto Alegre Es una comparación entre todos los videos Y después nos iremos a Argentina No sé que tan actualizado estará Pero lo podemos ir actualizando Nosotros comparando River o Boca Que estadio es más lindo Se va a armar tremenda pelea en el chat Alianza Lima o Universitario ¿Quién tiene mejores estadios? Bueno, lo vemos Acá está señores el video Los voy a poner Y vemos que tal Comparación de estadios Oh, mirá con cuál arranca encima Mirá con cuál arranca La cancha de Boca en este país Creo yo que es muy polémica Porque mucha gente le pone D Bueno, ya están todos poniendo en el chat La D, la D de Davo Mucha gente de Argentina la ve como una cancha linda Y otra parte de Argentina La ve como una cancha fea Claramente el hincha de Boca La ve como una cancha tremenda Tremenda cancha Pero también hay muchos hinchas de Boca Que no hablan de la estética del estadio Sino que hablan más de Lo que viene siendo la mística Mística en sí de esa cancha No te hablan de si es linda estéticamente Sino de que con la cancha llena Con la gente cantando a todo pulmón Etcétera, etcétera Logran hacer que tiemble Que la bombonera late Y se ha inventado eso Que a mí me ha tocado ir a la cancha de Boca Y voy a ser 100% sincero Me ha sorprendido muchas cosas de la hinchada Que es para bien De verdad lo digo Por ejemplo Me pasó que yo fui a ver un Boca Central Córdoba En el que Realmente El equipo de Boca casi que ni atacaba Casi que no estaba jugando La gente de Boca alentando Y levantando el equipo De una manera impresionante Y es verdad que no sé si es Que mucha gente dice Es porque está mal construida Etcétera, etcétera Un poco temblan las cabinas de la cancha de Boca Cuando la gente se pone Con todo Cuando la gente se pone furiosa Un poco tiembla la cabina Pero Mucha gente dice que es porque está mal construida Entonces la aposta es que no sé Yo no creo que esté mal construida, amigo Porque si está mal construida No estaría habilitada Pero de verdad Contate otra, amigo Te lo juro por mi vida Te lo juro por mi vida Amigo, no voy a inventar A ver Yo soy hincha de estudiante No tengo nada que ver con Boca Te lo digo en serio Y en Boca Es verdad que en la cabina Cuando yo estoy Si A ver No es que pasa todo el tiempo Eso es verdad No es que A los dos minutos La cabina está temblando, amigo Pero cuando Toda la gente coordina Cuando toda la gente empieza a saltar Cuando toda la gente empieza a hacer quilombo Posta Que hay un temblor en la cabina Lo digo en serio De verdad te digo Eso es una realidad Pero bueno No sé, repito No sé si es porque está mal construida Si es porque es la gente Si es porque está hecha a propósito Así Yo una vez leí Que estaba hecha a propósito Un poco Para que cuando la gente salta Y todo Tiembre Entonces Nada Es algo que es una realidad La temática del video es Comparación de estadios Entre clásicos rivales Simplemente eso Sin más ilusión Empecemos con el video Bueno Y para hablar de la de River Tengo que decir Que River tiene una de las vistas Más lindas de todas Para ver el partido Lo digo 100% en serio La cabina de River Donde está ubicada Y todo Se ve impresionante O sea Es una cosa loca Cómo se ve el pasto Cómo se ve todo Se ve De una manera tremenda La ubicación que nos dan Y todo Es impresionante Le dicen lata de atún No sé por qué Le dicen lata de atún Posta que para mí La cancha de ríe quedó muy linda Se le critica Que esté pintada De color gris Entiendo esa crítica Pero bueno Es una realidad Que Que la cancha El color se lo da a la gente ¿Qué querés decir? Ecuador Clásico del pandillero Por el lado de Melec Tenemos al George Capwell Un recinto con 40.000 de capacidad Inaugurado en el año 1945 Pasó por distintas remodelaciones Che, qué buena cancha ¿Me están cargando? Esta cancha está en Ecuador ¿Qué cancha es? ¿La de Melec? ¿Es esta? ¿O la de Barcelona? Che, qué buen estadio este Qué buen estadio hermano Hasta hacer lo que vemos hoy en día Por el lado de Barcelona Tenemos el monumental Banco Pichincha Que es la cancha más grande De todo el territorio No, mirá lo que hice Es enorme hermano Fue inaugurado en 1987 Eso sí No es recomendable que vaya solo Super clásico Quité Pará, pará ¿Por qué no es recomendable que vaya solo? Perdónenme ¿Por qué no es recomendable? No entiendo ¿Qué pasa si voy solo a la cancha de Barcelona De Ecuador? Pará, no me asusten Amigo, te roban ¿Por qué me van a robar? No me asusten No me asusten Parece el Camp Nou Puso uno Bueno, pará Pará Es que voy a decir Barcelona De Ecuador Y bueno, quizá le dan esa mística ¿Viste? Medio Medio Camp Nou ¿Qué querés que te diga? Te secuestran Te desvalijan A ver, modeladores activos Hagan una encuesta ¿Qué estadio es más lindo? ¿Emelec? ¿O Barcelona Ecuador? Por escándalo está ganando la de Melec En el chat ¿Cuál prefieren? ¿Barcelona Emelec? ¿Emelec? Bueno, por ahora Melec se lleva Súper clásico Quiteño Por el lado de Liga Deportiva Universitaria Tenemos al Estadio Rodrigo Paz Delgado Con capacidad De más de 41.000 espectadores La cancha fue inaugurada En 1997 Y tiene como apodo Casa Blanca Por el lado de Aucas Tenemos al Estadio Gonzalo Pozo Ripalda Con una capacidad De más de 18.000 espectadores ¿Cuál le gusta más chat? Pará Se están riendo Pará, pará, pará ¿De qué se ríen, amigo? Luchito se tienta Messi se tienta Horrible pone Thiago Están tentados, amigo Todos ponen Liga Liga, Liga Ninguno Liga, Liga Liga Ninguno Liga Liga por lejos La de Liga La de Liga Liga, Liga Ok, todos dicen Liga Todos dicen que Liga 1994 Pero no entiendo ¿Cuál es la burla? ¿Cuál es la gracia? ¿Por qué se ríen? No entiendo Tiene como La Caldera del Sur México Antes de entrar Con los estadios Creo que estas canchas No son propiedad De los clubes en sí ¿Cómo que no? Es propiedad De unas empresas millonarias Que a la vez Son dueños De estos clubes Como el grupo Televisa Por ejemplo Que es dueño De la América Y dueño Del Estadio Seca Che, pero pará Millonario Mirá la foto que me pone De la Azteca Ponen una foto En la que el pasto Parece que No sé Se lo comieron las vacas Amigo, ¿qué pasó? Mirá la foto que pone Ponen una foto buena Amigo Tiene altas fotos Del Estadio Azteca Clásico Nacional Por el lado de Chivas Tenemos al Estadio Cron Che, está bueno este estadio Está lindo el Estadio de Chivas Qué nombre más raro Esta cancha tiene una capacidad De más de 49.000 de capacidad Y se inauguró En el año 2010 Por el lado de las Águilas Del América Tenemos al Estadio Azteca Es que es muy mítico El Estadio Azteca O sea El Estadio Azteca Tiene eso Tiene eso de que Es muy mítico De verdad lo digo 60-40 Por ahora se la estaría llevando Chivas Una capacidad de 87.000 espectadores Inaugurado en 1966 Y uno de sus apodos Es el Coloso de Santa Úrsula Clásico Regiomontano Por el lado de Tigres Tenemos al Estadio Universitario Cuya capacidad Es de 42.500 espectadores Y se inauguró En el año 1967 Su apodo principal Es el Volcán Por el lado de Monterrey Tenemos al P... ¡No! Amigo Qué pedazo de Estadio Viejo No No lo puedo creer Pero quién hizo esta belleza Por favor No tengo nada contra Tigres O sea La de Tigres también es una gran cancha Pero el que hizo este Estadio Es una locura Pasa que claro No es en sí No es de Monterrey Es de BBVA o no BBVA Bancomer Claro Es de BBVA O sea Lo hizo BBVA Claro O sea Es entendible Que si lo hace BBVA Tenga otra cosa Esta belleza A mí me veo que es esta cancha Pero qué hermosura A mí me veo que es esta cancha Hermanos Me estás cargando Esta cancha tiene una capacidad De 53.500 espectadores Se inauguró en el 2015 Y como apodo Tiene el Gigante de Acero El Gigante de Acero Guay guay Pará Tiene nombre de luchador De 100% lucha Pero bueno El Gigante de Acero ¿Qué están votando? Votaron Monterrey Tigres No Arrasó Monterrey Arrasó Monterrey Sí, sí Es mucho más nueva Que la de Tigres Ese es el tema también Entiendo que arrasó Monterrey Igual Porque Es bastante más reciente Y bastante más nueva Pero qué buena cancha Hermano Qué buena cancha De Acero Clásico Felino León vs Pumas Por el lado del León No, pará ¿El clásico León vs Pumas Es por el nombre o no? Dígame por favor Que el clásico no es Porque uno es León Y otro Pumas Por favor Dígame que tiene que ver La localidad Que tiene que ver Algo así Y que es como No, no, dale Es como si sale un nombre Que se llame Gato y sea el clásico de Tigre Por favor No, no es clásico No existe No es clásico Ah, ok, 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 ok No es clásico O sea, comparó por comparar Ah, ok, 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 ok No, a mí me parecía Amigo Llegaba a existir un clásico en México Que sea León vs Pumas Por los nombres De verdad que no, no, no No veía más fútbol O sea, se lo inventó Billionario acá Ok, ok Tenemos al Estadio León Ubicada en la Ciudad de León Ok Fox Sports ¿Por qué el logo de Fox Sports? ¿Lo armó Fox Sports la cancha? Tiene una capacidad De 31.000 espectadores Y fue inaugurado En 1967 Por el lado de Pumas Tenemos al Estadio Uy ¿Qué opinan de los estadios Que tienen la pista olímpica Alrededor, chat? ¿Qué opinan de eso? ¿Les parece innecesario? ¿O que le agrega algo de mística? Porque River lo sacó Para agregar más gente ¿Vieron? Pero En cuanto a lo visual No sé si queda tan mal Una pista olímpica Alrededor de la cancha A uno dicen una mierda Horrible Cero fútbol A ver que ponen Horrible Asqueroso Horrible Cagada Una porquería Horrible Es el estadio Con peor vista del país ¿En serio? El estadio con peor vista de México Es este Bueno, vamos a ver Pumas o León Bueno, por ahora Arrasa Pumas igualmente Pumas arrasa demasiado Queda muy mal Me están poniendo Vomito Güey, pará Dale Tampoco para vomitar Hermano Tampoco para vomitar Lo que es vender el club No, gordito Mirá la diferencia Entre los vendidos Y no Bueno, pará Pará Es como ver un stream De la busneta Güey, pará ¿Qué tiene de malo? Se ve a 30 metros La localidad más cercana En una cancha con pista Es que claramente Que se ve de lejos Y se ve bastante mal Pero yo quiero hablar De la estética del estadio No de la visión Vos ves un estadio Así Mirándolo desde arriba Con pista olímpica ¿Les parece feo? Si les parece feo Lo entiendo igual Por ejemplo El de River con la pista olímpica ¿Les parecía feo? A mí por ejemplo El de River con la pista olímpica No me parecía un estadio feo Por ejemplo Bueno, ganó Pumas Muestro la encuesta Para que lo vean Dicho recinto Dicho recinto Tiene una capacidad De 72.000 espectadores Y fue inaugurado En 1952 Argentina Ojo A ver Preclásico Por el lado de River Tenemos el estadio monumental Que posee una capacidad Voy a mostrar Cómo está ahora El estadio monumental Está pintado de gris Y le agregaron Las populares abajo Esto es El estadio monumental ahora ¿Qué opina la gente? Hay muchas críticas Con respecto al color De que River Perdió los colores Etcétera Que está pintada de gris Es verdad que se le agregaron Más 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 capacidad Al estadio Pero bueno Esta sería Bueno, parece una lata de atún Quiero poner los comentarios acá A ver Parece una lata de atún Amor de mi vida Ponen una belleza Es precioso Le falta fuego Parece una lata de atún Un funeral Ahí no entra nincha Tiene una lata de atún Bueno, a mí la cancha arriba De posta Yo ya le dije me gusta Pero bueno También es verdad Que estoy acostumbrado A ir a otros estadios O sea Yo Ustedes a cuántas canchas Han ido, en serio Yo he ido Cancha de Arsenal Cancha de Lanús Cancha de Platense Cancha de Temperley Cancha del pinche de Caseros Cancha de San Miguel O sea Cancha de River Cancha de Boca Solamente una sola ¿No he ido? Una Cero No hay plata Hay gente en el chat Que nunca fue a la cancha En serio Me sorprende Que nunca han ido a la cancha De verdad Fue a Boca Y uno pone una Arsenal Sí, yo fui a la cancha de Arsenal A ver partidos de Copa Argentina Yo he ido a muchos estadios De verdad lo digo Cancha de Banfield También fui Fui a bastantes estadios Es mi vida A ver muchos partidos De Copa Argentina Por ejemplo La ciudad mayor a 70.000 Y fue inaugurado en 1938 Pasó por distintas refacciones La última fue hace unos meses Donde le quitaron la pista olímpica Y por el lado de Boca Tenemos a la Bombolivia Cuya capacidad es de No, no, no ¿Cómo, cómo, cómo? Bombonera, amigo Bombonera, amigo Pará, se equivocó con el video, eh Es bombonera, claro Tenemos a la Bombolivia Cuya capacidad es de 54.000 espectadores Dicho recinto fue inaugurado en 1940 Han pasado décadas Y lamentablemente Aún no terminan de construir ese estadio No, pará, pará Está completa la cancha Clásico Pará, igual pará Esta foto está desactualizada, ¿no? Porque acá está celeste Pero allá lo pintaron bien Y lo hicieron bien Pará, voy a buscar una foto Actualizada de la Bombonera Amigos, tiene el color Arreglaron bastante el color Arreglaron bastante el color Así está la Bombonera actualizada Comparado en la foto Que está acá Fíjense Arreglaron bastante el color Por el lado de la Academia Tenemos al estadio Presidente Perón Qué nombre de zurdo Hijo de puta ¡Eh! Pará, billonario Pará Tiene una capacidad De 55.000 La cancha de Racing Es muy linda La cancha de Racing Es hermosa Fue inaugurada en 1950 Su apodo es El Cilindro Por el lado de Independiente Tenemos al estadio Libertadores de América Cuya capacidad es de 49.000 Espectadores E inaugurado en Creo que acá me inclino un poco más por Racing ¿Qué querés que te diga? 1928 Alta cancha Parece un castillo Ha pasado por múltiples refacciones Clásico San Lorenzo Por el lado del Cuervo Tenemos al estadio Pedro Videgain Cuya capacidad es de 47.000 espectadores Bueno Hace poco estuve en la cancha de San Lorenzo No la había conocido nunca Fui a ver Boca Sarmiento Y fue inaugurado en 1993 Su apodo es El Nuevo Gasómetro Que siempre joden con que le falta Al lado del Globito Tenemos al estadio Tomás Ah A la de Huracán también fui Bueno en este caso fui a las dos canchas En este caso fui a las dos canchas A la cancha de Huracán fui a ver Estudiante de Caseros contra Argentino Junior Copa Argentina 2014 Cuartos de final A ver que vota la gente Arrasa Huracán ¿En serio? ¿Les parece mucho más linda la de Huracán? Y si la otra es un supermercado No es un supermercado flaco No es un supermercado Por favor Capacidad es mayor a 48.000 espectadores Su inauguración se dio a 924 Clásico Rosarino Por el lado de Newell's Tenemos al estadio Marcelo Amigo los hinchas de Rosario Central Dicen que la cancha de Newell's Parece una impresora ¿A ustedes les parece? Sinceros Dicho recinto tiene una capacidad De 42.000 espectadores Y fue inaugurado en 1911 Por el lado de Rosario Central Está el Que la de Rosario Central es muy buena Y aparte le van a hacer reforma Gigante de Arroyito Recinto que posee una capacidad Mayor a 41.000 espectadores Y fue inaugurado en Es parecida a la de Tigres, ¿no? Parecida a la de Tigres ¿Me bancan? Tiene un aire La cancha de Tigres Y la cancha de Rosario Central O nada que ver Es bastante parecida A ver Perú Está el estadio Monumental Dicho recinto posee una capacidad Mayor a 80.000 Espectadores Fue inaugurado en el año 2000 También es la segunda casa De la selección peruana Por el lado de Sheila Lima No, no Alianza Lima Pará La puta de América Pará Tenemos este asqueroso Mular con olor a caca Está por... No, no, no Pero mirá la foto que puso, amigo Pero eligió la peor foto De la historia también Así no se puede hacer Una comparación, hermano Está todo el chat tentado Pará Voy a agujar una buena foto, amigo Esta es la cancha de Alianza Lima ¿Bancán? Porquería Nauseabunda Que apenas tiene 4 gradas Una sola tribuna del Monumental Llena todo este basural Con olor a... Pero pará Yo la del Monumental de Perú La conozco por... La final River Flamengo La Alianza Lima... Lo regaló el gobierno de turno Cagón y socialista Clásico del Sur Bueno... Pará Hagan encuesta de cuál es mejor Alianza Lima Universitario Pasa que también Millonario pone las peores fotos, amigo O sea ¿Qué quiere que les diga? Hay buenas fotos 85% A 15 Tanta diferencia hay, hermano En serio Tanta diferencia hay Fua Caca Esta porquería Nauseabunda Que apenas tiene 4 gradas Una sola tribuna del Monumental Llena todo este basural Con olor a cloaca Cuyo terreno Se lo regaló el gobierno de turno Cagón y socialista Clásico del Sur Bueno En realidad Ni uno de estos dos equipos Tiene estadio propio El Garcilaso de la Vega del Cusco Le pertenece al IPD Y el Monumental de la Unza A la Universidad San Agustín Clásico del Norte Bueno Estos dos equipos Tampoco tienen estadio propio El Man... Bueno, no tiene nadie Estadio propio, amigo ¿Cómo juzgamos así? Ticho le pertenece al IPD O sea, es del Estado Peruano Y el Estadio Elías Aguirre También es del IPD Pero eso es una toma real O es del PES esto? Brasil ¿No parece del PES, amigo? Peruano Y el Estadio Elías... A ver, esto es del PES No me jodan Esto es del PES, amigo Esto es del PES No me jodan También es del IPD Brasil Clásico Grenal Uh, acá sí, acá sí Uruguay El Superclásico Por el lado de Peña ¿Qué? ¿No puso la cancha de Brasil? Brasil Clásico Grenal Uruguay ¿No puso la cancha de Brasil? No, pará, pará, pará Quiero ver la cancha de Brasil Quiero ver la cancha de Brasil Pará, poné la cancha de Brasil Estadio Veira Río Conocido también como José Pineiro Borda Bien, tiene una capacidad de 50.800 espectadores ¿Cómo lo ven? 50.000 espectadores ¿Cómo lo ven? El del Inter de Brasil Lindo estadio, ¿no? Lindo estadio Muy piola Ahora Gremio El estadio de Gremio Es El estadio de Gremio Es el Arena Du Gremio Con 55.000 Espectadores de capacidad Y es así Che, es muy lindo también, eh Creo que me inclino un poco más Por el del Inter Pero es muy lindo también, eh Tiene su mística La Arena Du Gremio, eh Uy, aparte de noche Es hermoso también Che, tiene su mística, eh Un pote de helado Pone uno Pero como un pote de helado, amigo Bueno, todos votaron Internacional Lo muestro acá Todos votaron Internacional Uruguay Bueno, acá en Uruguay va a haber una pica tremenda Peñarol Nacional Nacional Peñarol Ahora sí vamos a ver realmente Qué estadio es mejor O qué estadio es peor, ¿no? Muchos ponen el de Peñarol El de Nacional Obviamente Peñarol Obviamente Nacional Obviamente Nacional Obviamente Peñarol Mmm Hay dudas, eh Hay dudas Veo peleas en el chat, eh Veo peleas en el chat, eh Peñarol Nacional Nacional Peñarol Peñarol El parque gordo Bueno Ahí El superclásico Por el lado de Peñarol Está el estadio campeón del siglo Que posee una capacidad Mayor a 40.000 espectadores Y fue inaugurado En el año 2016 Y por el lado de Nacional Está el gran parque central Que posee una capacidad De 34.000 espectadores Y fue inaugurado En 1900 Obviamente Obviamente pasó por varias cirugías Paraguay El superclásico ¿Quién ganó? Peñarol ganó Ganó Peñarol con el 85% Tanto, hermano 85% Igual los que vieron mal Peñarol Pusieron los modeladores Chequeen Vamos a ver Cerro Porteño Olimpia, señores El superclásico Por el lado de Cerro Porteño Está el estadio general Pablo Rojas Posee una capacidad De 45.000 espectadores Y fue inaugurado En 1970 Pasó por algunas refacciones Y su apodo es La Olla Azulgrana Por el lado de Olimpia Está el estadio Manuel Ferreira Y tiene los colores El pinche casero El pequeño recinto Posee una capacidad Mayor a 25.000 espectadores Y se inauguró En 1965 Che, pero pará ¿Es el pez también esto? ¿Es el pez? Clásico ¿Pero por qué me pone el pez, amigo? Bueno, ¿cuál les gusta más? Cerro Porteño Olimpia ¡Uy! ¡Qué parejo que está! ¡Qué parejo que está! ¿Qué cancha le gusta más? ¿Qué parejo que está? Bueno, se quedó Cerro Porteño Con el clásico de estadio Lo dio vuelta En la última Cerro Porteño 65 Clásico Blanco y negro Olimpia Versus Libertad Y como ya vimos El estadio de Olimpia Ahora veremos El de Libertad Estadio Nicolás Leos Con una capa No, me quedo con el de Con el de Cosos Capacidad mayor A 10.000 espectadores Con el de Olimpia Me estás cargando Ahora es inaugurado En el 2005 Chile Superclásico Por el lado de Colo Colo Está el Monumental Estadio que lo construyó Mi ¿Cuántos monumentales hay? Ídolo Pinochet Que aplastaba Zurdos y comunistas Como Bucarachas No Y por el lado de La U de Chile Está el Centro Deportivo Azul Inaugurado en el 2009 Clásico Clásico Universitario Por el lado de La Cagólica Tenemos al San Carlos La Católica La Católica Por las dudas Porque escucho mal La Católica 2009 Clásico Universitario Por el lado de La Cagólica Tenemos al San Carlos Católica Los de Apoquindo Puta Dicen ser cuicos Y tienen ese estadio No jodas Weón Colombia Clásico Rolo Weón Pará Pasó re rápido Este El DIMA Santa Fe Tienen estadio propio El Campín Es propiedad De la Alcaldía De Bogotá Clásico Pará Me cortó Los estadios De Millonarios Santa Fe Pará Lo quiero ver Es hermosa La cancha De Millonarios Yo en Colombia Van con Millonarios Ah Los dos juegan En el mismo Ah Los dos juegan En el mismo Chicos Ah No tengo idea De nada Tienen estadio propio El Campín Es propiedad De la Alcaldía De Bogotá Clásico Paisa Bueno Nacional Ni el DIM Tienen estadio propio El Atanasio Girardot Es propiedad De la Alcaldía De Medellín Clásico Caleño Bueno Acá solo Deportivo Cali Tiene estadio propio El Monumental De Palma Sica Donde los Zancudos Están a la Orden del Día Por el lado De la América El Pascual Guerrero No es propiedad De ellos Bolivia Clásico Coya Por el lado De Strongers Está el estadio Rafael Men Che Tienen calidad La foto De Strongers Dosa Castellón Con capacidad De 14.000 Espectadores E inaugurado En el año 1986 Por el lado De Bolívar Está el estadio Libertador Simón Bolívar No 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 puede haber Elegido esta foto No puede haber Elegido esta foto Tiene que ser joda No puede haber Elegido esta foto No puede haber Elegido No puede No puede haber Elegido No puede haber Elegido esta foto Millonario No puede ser 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 No puede haber Elegido esta foto Amigo ¿Estás cargando? Bueno Pero esta foto Es más presentable Amigo Esta foto Es más presentable Porque por lo menos Está la cancha llena Todo Están cagando de risa en el chat Están literalmente cagando de risa En el chat Esa consume, en Bolivia no existe la pintura No, no, no lo puedo creer Bolívar Con capacidad de 5000 espectadores E inaugurado en 1976 Clásico Canva, bueno Blooming y Oriente Petrolero No son propietarios de ni un estadio El Tawichi le pertenece al gobierno departamental de Santa Cruz Que se los arriende Es muy distinto Clásico Cochabambino Por el lado de Aurora Está el estadio Jaime Cabero Con una capacidad de 3000 espectadores Nah, nah, dale, dale, dale Mirá la foto que pone Dale, amigo, es un gil, amigo, dale Dale, ¿qué está poniendo, amigo? Dale, está la cancha de mi colegio, amigo ¿Qué foto pone, amigo? ¿Qué foto pone, amigo? ¿Qué foto pone? Nah, nah, nah Billionario está a otro nivel Es una cosa de loco E inaugurado en el 2015 Por el lado de Jorge Wisterman Lamentablemente no tiene estadio propio Venezuela Superclásico Mamahuevo Bueno, creo que ni un solo club profesional De la liga venezolana Tiene estadio propio Creo que casi todos los estadios Le pertenecen al Estado Al social ¿Qué? Socialismo Esto ha sido todo por hoy ¿No tiene estadio propio Venezuela? Nah Y ahí termina entonces Y ahí termina entonces A ver, estadios de Venezuela No, no puede terminar ahí, amigo Estadios de Venezuela El Monumental de Maturín Con 52.000 de capacidad Ok Hace local el Monagas Metropolitano de Lara Asociación Civil Deportivo Lara Olímpico Metropolitano de Mérida 42.000 personas No, tiene buenas canchas El Zamora La cancha del Zamora Tiene buenas canchas Bueno, supongo que El Monumental de Maturín Debe ser la mejor, ¿no? Este es el Metropolitano de Lara Este es el Mérida Este me gusta, ¿eh? Bueno, ahí está lo de la pista olímpica Que les decía La final del torneo venezolano Esportada por el Deportivo Tachi Y el Calacas En el Poli Deportivo de Pablo Nuevo Para ustedes Sacando el chiste Sacando la joda ¿Qué club tiene el mejor estadio Del fútbol sudamericano? Realmente ¿Qué club tiene el mejor estadio Del fútbol sudamericano? A ver Quiero ver qué responde el chat River, Boca, Independiente Nacional Universitario de Perú Emelec Bueno, Emelec me gustó bastante Independiente Boca River, Nacional River, Boca Emelec Emelec Boca River Iquique River Boca Boca Dividido 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 Bueno Hasta ahí entonces La reacción a Villonario ¿Qué club tiene el mejor estadio? ¿Qué club tiene el mejor estadio? ¿Qué club tiene el mejor estadio? ¿Qué club tiene el mejor estadio?